¡Suscríbete al canal! Si no, vamos hasta arriba Y mira, me he dejado cosas por coger aquí Bastantes además Voy a coger esto porque los paga muy bien A ver si veo algún arma que me haya pasado Que sea mágica, que no creo Porque la mayoría son espadas normales Y ni siquiera son de buena calidad Ni nada Ah bueno, exquisita, esta está bien Espada larga, vale Vale, bueno pues Esta zona la tenemos todo ya investigada ¿No? Vale Vamos a ver si ahora podemos Abrir esto Sí, y se nos ha abierto esa puerta Bueno, pues venga, avancemos Que estamos ya muy cerca A ver que dice Estos engranajes parán deben estar casi nuevos No se aprecen indicios de óxido o envejecimiento Sin embargo no parece que funcione Quizá haya un interruptor para activarlos Vale Bueno, estamos muy cerca de la tumba Del que manda aquí En estos En estos páramos Vale A ver, aquí tenemos que hacer cosillas Vamos a empezar tirando Una traraña ahí Vale, tú vas a hacer Un conjuro de animales muertos Por aquí Vale, tú vas a echarte Por si acaso Para que os he encontrado mal Y los demás Podéis ir despegarando A Tomo y Lomo Vale Este ahí Ese ahí Ese ahí Venga Vale Vale Venga, ahora Vamos a quitarnos primero Ese Uff Que golpe le han dado al mago Tiene que una vida Bien Y ahora Vente para aquí Eso es Venga, ya estamos ¿No? Venga, pues todos Atacar Venga 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 A por esa Que se ha tocado Parece que voy a tener que seguir haciendo muchas mananzas Venga Mientras el esqueleto que he invocado está ahí distraendo A por ese Venga Que bien Mira la otra araña Conjuro buenísimo A ver Que pasa Que están Venga Ahora por eso Vale Perfecto Ahora por esto Vale Perfecto Muy bien Vamos por aquí abajo Quietos Vamos a colocarnos Eso El mago atrás Siempre Vale Vamos a ir con los tres personajes Tú a ver si te da tiempo a echarte una cura rápida ¿Sí? Venga Y los dos guerreros que vayan al frente Eso es Venga 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 Mi espada es tuya Quédate de momento atrás Eso es Atacando con polestiles Venga Vale Ahora por este Luego pasaré a recoger todos los objetos ¿Vale? Voy a terminar de sacar todos los enemigos Vale Vale Por este ahora El mago si puede que tiene grasa No porque me puede perjudicar Y tú tienes para lanzar algo Un castigo sagrado Pero son esqueletos Y no tienen alineamiento malo Con lo cual no le va a hacer nada Sigamos atacando El castigo sagrado es un control muy bueno Los ciega a los enemigos Pero tiene que ser De alineamiento malvado Y los muertos de vientes No son de alineamiento malvado Bueno Estos Esqueletos zombies Son animados No tienen alineamiento ninguno ¡Ya me llamo! Venga 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 Zombi seleccionado Se llama ese Arma efectiva Ah Es que el zombie seleccionado Necesita armas mágicas Por eso tú no le estás dando Vale Pues Ponte las flechitas Pégale unos flechazos Y déjalo doblado Venga Ahora sí Ahora sí Vale Perfecto Mira me ha subido de nivel Tanto la ladrona Patricia Que la vamos a subir de nivel ¿Qué le ponemos a Patricia? Detectar trampas o sigilo O ocultarse las sombras ¿No? Esconderse las sombras Eso es Vale Que lo suba 95 Vale Perfecto Vale Y tú Sube de nivel Que me viene de muerte Ganas un conjuro nivel 1 Y uno de nivel 3 Vale Por de nivel 1 Otro de ataque Que va a ser manos ardientes Y el grasa Le voy a dejar ahí de momento De nivel 2 nada Y de nivel 3 Este Apresuramiento O celeridad Que también se le llama celeridad El conjuro Depende De la edición Que había sido traducido Para la que Comencemos Vale Perfecto John Cámbiate las flechas mágicas Por normales Vale Vamos a seguir Sacando enemigos De por aquí A ver Apresuramiento Prueba Por ese ahora Vale Prueba Bien Sigamos Eliminar primero Toda esta sala Que hay muchos enemigos Por aquí Veis Vais El ejército Ese que Le he hecho Con el conjuro Animar muertos viene muy bien para... a ver... a ver... eso que es... uff una momia, chavales, me la voy a traer para acá te tienes que meter en combate, eso es, ahora si puedes lanzar castigo sagrado porque la momia es malvada mira, las sombras también lo son, genial, hemos pillado las tres si, ponte flechas mágicas, las ocho que te tiran atacar ahí, vamos chavales, tumbar a la momia venga, por las sombras la otra sombra vale, vale, voy a sumarme ahí, a ver si hay algún enemigo una trampa, cuidado, 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 media vuelta media vuelta, vamos a hacer que salgan venga, a por ellos ahora a Jaime le han hecho algo que es lo que le han hecho a Jaime mala suerte, bueno, pues mala suerte a ver, eh, Patricia, detecta trampas me he ido yo muy a lo loco y las trampas están ahí vale, que detecte trampas ya no hay, si es que la he activado antes vale, reparto unas curillas, vamos a empezar curando aquí al amigo Yoshi al amigo Yoshi vale, si si échate una de las pequeñas tú y échale a Jaime no hay nada no hay nada, mejor dicho vale, no has encontrado nada no, Patricia, vamos a ver que vaya ella que tiene 48 vale pociones, que vienen muy bien que más hay por aquí espérate que esta no la he revisado a ver si no se a que tenga trampa no, no parece que tenga trampa pues bueno mira, con cubitos y una daga de buena calidad detecta trampas ahí, a ver automática ah, un enemigo ahí bueno, que atacamos buen flechazo bueno, esta en el vídeo pero ha sido poca cosa a ver a ver, cuál era el sarcofago vale, vamos a ver aquí cositas poción, esta se la vamos a dar vale, el inventario yo se está lleno a ver, que es lo que tienes Yoshi mira, los virotes hacer puñetas y la onda también porque no me van a dar nada por ello es solterísimo, vale eh, dale ahora lo que querías eso y los pergaminos vale, esto es toque de necrófago de nivel 2 lo aprendo esto es un té de momia aquí tengo uno por los puedo mezclar vale, ya tengo los huecos libres pues daré los dos conjuros que si no los quiere algo hará con ellos tú, eso ahí eso espada corta exquisita vale, miren, como tú tienes una espada corta normal te quedas con la exquisita y la normal para vender sigue, sigue con las flechas vamos a meterle ahí ahí vale contacto electricizante a nivel 1 ha aprendido silencio, radio de 5 metros este es para Tania es de magia de plerigo así que lo guardamos para venderlo no lo voy a utilizar vale, pues esto está explorado chicos vale, vaya pues así se hará a ver, estas armas son importantes para cogerlo es que es más de lo mismo es más de lo mismo si fueran por lo menos de buena calidad llevo esto porque es bonito el casco no por otra cosa a ver eso que es eso que es zombie de que? zombie normal vale, osea por ahí vamos, comencemos cuidado eso me preocupa más mira yo si lanza una telaraña aquí ahí no hay otro vale, perfecto venga, ahora por la momia y tú lanza grasa también aquí por si intenta pasar eh, tienes flechas buenas flechas no, te las has comido ¿no? pero tienes flechas de aquí tipo tú tampoco flechas exquisitas venga a ver si esto no, no va a hacer nada no va a hacer nada no va a hacer nada porque no son las más mágicas con lo cual ahí no puedo hacer nada bueno pero por lo menos a tú tú podéis atacar al tumulario tienes algo para lanzar tú ahí no pues tú invoca el poder eso mira, mira, mira como patina jejejeje vamos la momia gravemente herida ah bueno, tú tienes proyectiles puedes ir tirando la varita de proyectiles es verdad sigue, sigue tú todo el rato yo estoy tirando proyectiles aguanta, aguanta venga, tú proyectiles todo el rato vale, ha caído la momia pues a ese no 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 pero espérate un momento recuerdo que tenía balas mágicas me parece sí, mira mira ataca con balas mágicas eso es por este 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 hay es que estoy utilizando la que no es mágica claro por eso ser oscar no ahora ahora sí ahora sí está pillando bien claro ahora ahora sí claro es que ser oscar no estaba atacando soy un hombre ocupado tengo sitios donde ir monstruos que matar perfecto vale nos colocamos así venga a ver si han dejado algo interesante nada venga patricia a ver las trampas que esto está apetado por cierto me la he comido macho no a tiempo ni a que pestañear venga reparte curas una patricia un 衛生 un trinta y álbum y un 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 Vale, parece que no hay trampas Está mirando Venga, pues venga Salmo Y algo compuesto Vale A ver, las gemas todas, a venderlas Ya sabéis cómo va esto Conjuro de escudo para ti Demasiado lejos Vale, el monumento sí Y había, a ver, ¿lo he cogido todo aquí? Sí, pero había Este es el que no he cogido todavía Vale Vale, hay que Tengo muchos pergaminos, te lo juro Vale A ver Mira, le vas a dar el proyectil mágico A este para que se lo prepare y lo lance ahora En cuanto pueda Más cosas, pergaminos Conjuro de escudo Bueno, por lo menos Todo por ahí Estatura también Y eso para ello Vale, la velocidad de color no le va a hacer nada a los contiguientes Así que Vale, y tú Esto conjuro lo guardas ahí Vale Vale, ponte De momento La onda Y luego Tú estabas atacando con la onda Utiliza balas normales Vale Sí A ver esa Mira Este es de buena calidad Ese hay que cogerle Este es de buena calidad La calavera Para ti Y esa Para ti Voy a llenar un poquito Vale A ver Este también es de buena calidad Estoy cogiendo las almas Que veo que son de buena calidad Tienen como una tonalidad verde Vale Ponte aquí Dime si ves algo raro Trampa o algo No Escondete las almas No ha logrado No Vamos a Esperemos un poquito Y lo volvemos a intentar A ver Ahora A ver que hay aquí Vale Veo un caballerete de esos Esqueletos arqueros Uy Me están esperando Estos golfos Uy Un lanzador de concurros Vale Me los tengo que sacar poco a poco Vale Que tengo A ver Caos de la batalla Esto que era Vale Pues esto lo voy a lanzar Vale Eh Que más tienes Ayuda Mira Ayuda A Jaime Este le he confiado Ataca Lanzo la flecha Perfecto Ahí ¿Ya viene? Vale Poneos aquí Así se hará Les esperamos desde aquí Vale Ahí Me he sacado justo Solo los dos caballeros Por ellos Cuidado Cuidado Me está cogen No viene El condenado Viene Viene por Patricia Este le ha cogido Augusto Y quiere atacar a Patricia Y lo aplastaré A ver Vamos a ver si me puedo sacar los ejéletos arqueros Ahí A ver si vienen Eso es Venimos para acá Eso es A por ellos Espacio 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 A ver A ver Coloquémonos Bien A ver Coge A ver Las flechas Y el arco Bueno lo coge ¿Y este que tiene? Tiene un virote Un dardo mágico El dardo para él La espada para él también Dardo de frenes Sí 10% de probabilidad De volver furiosos objetivos Bueno De momento lo dejamos ahí Venga Sí Coloquémonos Ahí Vamos a avanzar Con juro bendición Que nos va a venir bien para todos Acabamos de la batalla Vale Sí Venga Que vengan Que vengan Que vengan Que vengan Ah por eso Ahora Tú Lanzar el proestil A este Tú Ataca Tú Ataca Y tú Que estás ahí Te mueves Y acá Vale Ha caído Genial El hechizo lo ha caído Cuidado A ver A ver A ver A ver Ahí Rápido Bueno Parece que voy a tener Que sigan Cuidado 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 Que me la van a matar No puedo hacer nada Porque no la puedo curar Vale Uf Un punto de vida Le queda Vale Vale Levanta 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 Y échate una cura Y échate una cura En cuanto puedas Sí Estoy Sí Venidos Venidos Madre mía Un punto de vida Chicos Puñetero Hechicero Que le haza El conjuro ese De la bruma Que me deja Hecho polvo Venga Venidos para acá Vale Venga El deber Me llama Venga A ver Si puedo Me salir de esa zona A ver Este Está afectado ¿Ya? Vale Vale Joder John Botanic Que está a nuevecito Y el mago también Los demás A ver John Botanic Tú tienes mucha vida A ver Patricia Detecta trampas Que es que no me ha sido De esos golfos Más Todavía Vale Pues me lo voy a traer Para acá Sí Venga Que vengan Ahí Colocaos Vale Vale Tú retírate Y tú también Vale Genial Vana por la que se retira Están condenados Vale Ríndate Ahora Ayuda Uf Que golpe le han dado A Patricia Ayúdame Vale Vale Tranquila Patricio Echate una pasión Vale Vale Bueno Dejóndese las sombras Este me ha dejado Objetos guapos ¿Eh? Vale Las sombras Mira Ahí todavía Un esqueleto Ahí Vale Vale A tus órdenes Sí Atacarle Onda Se tira flecha de fuego Condenado A por él Sí Pégar un proyectil Vale Vale A ese Y los demás Atacar ahí Y vosotros dos Ahí Atacar La barba Uf Qué fechazo Lo pegó Perfecto Vale Bueno Es el Rafa Ahora a ver Coges A ver Unos brazales Unos brazales Mágicos Vale Eso me gusta Veo brazales Y veo mágicos Y me gusta Vamos a ver Si Metal y lleno A ver Qué tienes Qué tienes Un arco Que le vas a dar A ella A él Eso es Dale los brazales A ver De clase armadura 8 Que son los que tengo Así que estos son Para vender Uf Tengo muchas cosas Que vender aquí Muchas cosas Que vender Venga A ver Así se hará Flechas de fuego Esas las conozco Virote Miralco largo Esto es para vender ¿Eh? Virote Más de calidad Flechas No puedo coger Nada A ver ¿Quién tiene espacio Por ahí? Patricia A Patricia Le vamos a ver todo Vale Los brazales Vale Eh Tú Estas Que las identifique Flechas de fuego Correcto Vale Por las tienes que llevar Voy lleno de inventario En todos ¿Eh? En todos Eso que lo identifique también Espera Flechas de fuego Devuelves a él Y él Y él Que te dé A ti Esto El biote Vale Perfecto Está todo ¿No? No hemos dejado nada Sí Las espadas estas Que no las vemos Bueno Pues hemos llegado A la tumba De Crecelac Que es el jefazo De todos los muertos vivientes Pero No es hostil Podemos hablar con él No es hostil Bueno Vamos primero a abrir esto Ahí vemos Un cofrecito Debe ser su tumba Ahora hablamos con él Vamos a abrir el mapa Vale Venga Habla con él Por fin Los poderosos aventureros Se encuentran ante mí ¿A qué se debe este honor? Bueno Busco el mal Que asó la Kuldahar Si es malda Lo que buscáis Entonces no tenéis Que mirar lejos Estoy aquí Ante vosotros Sin embargo No soy el que asó La Kuldahar Para encontrar Esa malda Debéis buscar En otra parte ¿Por qué debería creer Que sois inocente Espíritu? No me importa En absoluto Si me creéis Aventureros Llevo siglos muerto Y estoy atado A estas galerías Para la eternidad Menos aún Me importan Los vivos O sus lugares De reunión Si vuestro Kuldahar Está asolado Por la maldad No tiene que ver Conmigo Id a buscar A vuestro Villano En otra parte Si no sois vos Entonces ¿Quién es el responsable? ¿Quién? Puedo contestar A vuestra pregunta Pero Primero necesito Un favor Haced algo Por mí Y os responderé O sea Que no es él Pero sabe quién es Vale ¿Qué queréis que haga Espíritu? Aguril Aguril La diosa de hielo Es adorada Por algunos Aquí en el frío norte Aguril Ordena a sus seguidores Que apaguen Todos los fuegos Para abrir paso A los vientos fríos Y negar el calor A los poblados Continuemos Como podéis ver Mi tumba Sería algo fatídico Para un seguidor De Aguril Vale Entiendo Vuestro punto de vista Continuad Una sacerdotisa De Aguril Se ha parado En el umbral De mi tumba Y ha mirado Dentro Hace poco Intentó entrar Pero mis guardianes Frustraron Su esfuerzo Ahora que veis Asesinado A mis guardianes Ya no hay nada Que le impida Volver y efectuar La voluntad De Aguril No deseo Pasar la eternidad En un frío Y oscuro Infierno Encontrad a esta Aurilita Y matadla Solo entonces Os contestaré Vale Muy bien Buscaré esta sacerdotisa Y trataré con ella Estupendo Sed rápidos Con la tarea Pues incluso Ahora siento Su presencia En el valle Regresad a mi Cuando hayáis Terminado con ella Hasta entonces No tengo Nada más Que decir Muy bien O sea Tenemos que ir A acabar con la sacerdotisa Bueno Vamos a hacerlo Primero un guardado rápido Vale Y vamos a ver Si podemos descansar Aquí Vale Perfecto No descansar Estamos curados A tope Vale Y de conjuros Como estamos Con identificar Tal Tal Bueno Pues sabéis Lo que vamos a hacer Muy sencillo Lo explico Ya vamos a hacer Un cortecito al vídeo Porque tenemos que volver Al pueblo Vender todo lo que tenemos Que no es poco Vale Y volver A salir fuera A la zona Donde estaba La parte nevada Fuera de estas criptas No sé si os acordáis Una cueva En la que vimos Unas cajas En donde cogimos Varios objetos Ahí es donde está La sacerdotisa Entonces Le voy a hacer Un pequeño corte Al vídeo Voy a ir a Kuldajar Vendo todo Y seguimos A partir de la entrada A esa cueva Que esta La reconoceréis Hemos estado Antes Así que Le hago un cortecito Al vídeo Y ahora seguimos Bueno amigos Pues ya estamos aquí En el punto Donde os quería Os quería comentar Antes Tenemos que buscar A la sacerdotisa De Aurel Para hacerle el favor A Crescelac Que es el jefazo De los Bueno Jefazo de los Muertos Vientes De esta zona Ella se encuentra aquí En la cueva de hielo Del valle Yo he aprovechado Para ir a Kuldajar A vender un montón de cosas Por cierto Mirad Lo que me he comprado Un saco de contención Bueno Una bolsa de contención Podéis meter ahí Almacenar Todo lo que queráis No se llena nunca De esta forma Ya no tengo que estar Preocupándome De si el inventario De los personajes Se llena Me ha costado 10.000 cuca Pero Creo que Me lo quiero Y ahora vamos a echar Cuentas con la sacerdotisa Esa Vamos a intentar Primero razonar con ella Para no tener que llegar A las armas Vale Creo que estaba aquí En esta cueva Si Mira voy a aprovechar Que estoy aquí Con ella Que estoy con Tania Que En boca Los muertos Perfecto Unos cuantos zombies Que me voy a situar En ese punto Y ahora vosotros Os vais a colocar En fila de dos Sí Linshan Este es mi retiro Privado Os agradecería Que me dejéis Que me dejéis Con mi aislamiento Busco una sacerdotisa De Auril ¿Sois vos? De alguna forma Estoy familiarizada Con Auril La doncella del hielo No es muy famosa Entre la mayoría De la gente Muchos la veneran Más por miedo Que por amor O devoción Digamos que Sus seguidores Más leales Son raros Y herméticos ¿Por qué buscáis Una persona así? Mira La opción 3 Dejémonos de juego Linshan Ya os he reconocido Soy la tabernera De Kuldahar Hablamos con esta mujer En Kuldahar La taberna Es la camarera Con la que hablamos ¿Qué hace aquí Una tabernera A menos que sea Algo más de lo que parece? Entiendo Me preguntaba Si me reconoceríais Ya que nuestro encuentro Fue muy breve Muy bien Terminemos con esta farsa Soy sierva de Auril Ya habéis encontrado Vuestra sardotisa Ahora Exponed Que asunto os trae aquí Vale He venido de parte Del espíritu De la tumba De aquí Está preocupado Sobre las intenciones Que podéis tener En su lugar de descanso No sé nada De ningún espíritu Pero estoy familiarizado Con la tumba De la que habláis Es una abominación Para los ojos De la diosa Intento que sea Más agradable A su gusto Hay un espíritu Ligado a esa tumba No desea pasar La eternidad En el frío Y la oscuridad Lo que quiera este espíritu Me da absolutamente igual Está muerto ¿No? ¿Desde cuándo le importa A los muertos La luz O la oscuridad O el frío O el calor Están más allá De las cuestiones mortales Sea como sea A este espíritu Le importa Me ha pedido Que hable con vos De su parte No me importa nada Ni este espíritu Ni sus deseos He trabajado durante meses Para deshacerme De esa tumba Llena de muertos vivientes Para poder desempeñar Los deseos de la diosa Ahora no voy a renunciar A esa tarea Se está poniendo Muy cabezona ¿Qué habéis hecho Lisán? Primero Maldije el valle Y a los espíritus De los muertos Que la habitan Les ofrecí resucitarlos Para que aparecieran Por la región Después me presenté A la colonia Kuldajar Y me convertí A la tabernilla De la cantina local A partir de aquí Comencé a difundir Los rumores del mal Que se gestaba En el valle Y del peligro Que representaba Para todos Solo era cuestión De tiempo Que enviaran A alguien Para resolver La situación Y el resultado Que soy vos Toda esa manipulación De la vida De los aldeanos A ver Creo que hay una opción Más Toda esa manipulación De la vida De los aldeanos Tan solo Para destruir Una tumba Estáis enferma Contened vuestros insultos Iluso No tenéis ni idea De con quién Estáis tratando Cuando lancé Mi maldición Percibí una llamada Una fuerza Que nunca antes Había sentido Me engulló Avivó mi deseo Y la hice realidad Tenía que ser El deseo De la diosa Lo que se manifestó En mí Fui elegida Para llevar a cabo Este gran trabajo Una llamada A mí me parece El desvarío De una mente enfermiza ¿Cómo os atrabéis? Solo elegir a Aurel Y sentiréis su ira Morid iluso Muy bien pues No me dais otra opción Vale pues Vamos a lanzar aquí Un conjuro de Abrete mágico Venga Hay que mirar La flecha chavales Y tú Lánzale Castigo sagrado Eso es Bueno Caillete Por aquí Tú a por este Y tú A por este Vale Atacar a este Rápido Venga Espérate Si tengo un conjuro De celeridad ¿No? Sí Venga Esa celería Ahí Aguanta 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 Ataca Los combis Que ataca En el anzalotis Perfecto Vale Ah Ponle asodotisa Venga 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 Eso es Como está pillando Las azotisas Madre mía Toma Lánzale un conjurito Esa celería Grasa no Echale un buen Salpites A esto Eso Que se queme El Yeti Al hacer Pusita Salotisa Fuera Yeti Y fuera Yeti Perfecto A ver Que tienes Sombra menor Esta muerte La maldición Se ha desvanecido Somos libres Os damos las gracias Que maldición Maldijo el valle Y nos estimuló A alzarnos No podíamos negarnos La llamada Era demasiado fuerte De que llamada Estáis hablando No lo se No puedo explicarlo No podíamos resistir La llamada Ahora debo irme La tierra de los muertos Me llama para volver al hogar Adios Vale No se si lo he cogido Lucero del alba Mágico Chavales Vale Vamos a ver Lucero del alba Más uno ¿Quién tenía un lucero del alba? Más uno Tú Y tú tenías Mayan Vale Pues tú te vas a quedar Con el lucero del alba Más uno A ver GAC 11 GAC 11 Perfecto Por el momento Con el lucero Vas a ir Esto ya lo miramos La otra vez Están todos los cajones Escogidos Pero las pieles Me las voy a llevar Que se las podemos vender A Conlan El herrero Venga A ver Ahí hay una piel También Qué bueno Es el conjuro Animar muertos ¿Eh? Vale Perfecto Bueno pues aquí Poco más tenemos que hacer Amigos Tenemos que volver Hasta donde está Crescelar Atravesar toda la tumba Y decirle Que hemos cumplido La misión A ver si nos dice Por fin Quien es el responsable Tras el mar Que asola Kuldahar Así que le hago Otro cortecito Al vídeo Y volveremos En la tumba De Crescelac Bueno amigos Pues ya estamos aquí Hemos vuelto Hasta la tumba Vamos a hablar Vamos a hablar con él Para decirle Que la sacerdotisa Ha muerto Habéis regresado Habéis llevado a cabo La tarea Que antes Os encomendé Sí La sacerdotisa Está muerta Sí Ya lo siento Su presencia Habéis hecho bien Y os lo agradezco Como recompensa Podéis coger Lo que encontráis En mi sarcófago Dijiste que me diría Quien es el responsable Del mal Que asola Kuldahar Sí Eso dije La verdad es que No sé Quien es el responsable Solo puedo aseguraros Que no soy yo Ni nadie de este valle Si no fuera así Lo percibiría Anda que listo Pero si nos habías dicho Esa no es la respuesta Que nos prometiste Dice espíritu ¿Promesa? No te hice ninguna promesa Aventurero En lo referente A tu respuesta El saber Donde no está Vuestro enemigo Es tan vital Como saber Donde está Pensad en ello Muy bien espíritu Adiós Menudo Jeta el tío este Bueno Hemos subido de nivel Con Tania Vamos a subir a nivel Mira Ha ganado un conjuro De nivel 3 De sacerote Pues hasta ahora Me ha funcionado bastante bien El rey mal a los muertos Así que Vamos a memorizar otro Eso es De nivel 4 Todavía nada Vale Bueno pues Ha dicho que podíamos Coger lo que había En su sarcófago Vamos a ello Vaya 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 53 monedas Una poción Dos espadas Mágicas Un casco Y una armadura De placas Vamos a revisar esto A ver Esto que es Es un casco Pero es de color negro Vale Armadura de placas Entonces armadura 3 Tú que tenías Laminada Vale Pues ya sabéis Para quién es la armadura Armadura de placas Para Tania Eso es Madura menos 1 Muy bien Dale también el casco a juego En color negro Eso es Eso es Muy bien Y esto se vende Lo que se vende Para ser Oscar Vale Más cosas Dos espalones Uno Y dos Y esta porción Vamos a dar Al amigo Yoshi Eso es Mandoble Identificar Con un poco Espada de Crescelac Más 1 Vale Es un Mandoble El problema es que yo no tengo No tengo talento Pericia En Mandoble Con lo cual Es simplemente una Una espada más 1 Con 10% de resistencia al frío Nada Esto se va a venderla A ver la otra Espada larga Esta me llama más Turoj Turodagel Más 2 Turodagel Más 2 Es un nombre compuesto Que significa El poder de la discreción A ver Inteligencia más 1 Gaco Bonificador de más 2 Y ya está Me da un punto más de inteligencia Pues Mejor arma que la que llevo Desde luego que es Así que Mira todo esto Ahora lo vamos a ir echando Al saco de contención Que esto es una maravilla Podemos almacenar ahí Lo que queráis Hasta armaduras enteras A ver Con este Tendrás Gaco 10 Y esta espada larga Se la voy a dejar al amigo Eso es Para que tenga también Para defenderse Tenía Gaco 12 Con la espada John Hombre no es el Gaco 8 Que tiene con el arco Lógicamente Pero Vale Vamos a ver Cuatro flechas Perfecto Muy bien Muy bien Sebra for Gaco 10 El amigo Jaime Hay que comprarle Un hacha Como Dios manda El amigo Jaime Gaco 12 Hay que bajar Ah bueno Con este El Gaco 11 Claro Porque tiene mejor pericia Claro Pero esta no es No es mágica Esta si En mazo masuro Vale Bueno Aquí no hacemos nada Amigos Lo mejor que podemos hacer A ver Parece ser El diario nos dice Necesitaremos volver Con Arundel E informarle de esto Quizás no de una pista Sobre crecer a continuación Vale Pues eso Lo vamos a hacer amigos Volver a Kuldahar Vale Otro cortecito al vídeo Volvemos a Kuldahar Hablar con Arundel Y decirle que En el Valle de las Sombras No está nuestro enemigo Hasta ahora Bueno Pues ya estamos aquí Vamos a ver a Arundel Que nos diga Alguna pista De donde Donde nos debemos dirigir Para buscar el mal que a Kuldahar Pensábamos que en el Valle de las Sombras Encontrábamos algo Y no Sí, hemos encontrado Sobre todo Algún equipamiento Equipo importante Para nuestros héroes Pero Un poco más Venga, entremos A ver Que nos dice a Arundel Aquí está Así se hará Habéis vuelto ¿Qué noticias traéis? Se encuentra la maldad Que buscamos En el Valle de las Sombras He descubierto Que los muertos vivientes Del Valle de las Sombras No estaban relacionados Con las perturbaciones Del paso Entonces La verdadera causa Debe estar en otro lugar Siento que este maltrata De esconderse A los ojos suplicantes Me temo que para cuando Lo descubramos Sea demasiado tarde ¿Y qué vamos a hacer? Puede haber un modo De encontrar Al que no desea Ser encontrado Por medio de la magia Sin embargo Para realizar esta tarea Necesitaré vuestra ayuda Estamos listos Para ayudaros Como podamos Entonces Esto es lo que debe hacerse Necesito que encontréis Un antiguo talismán druida Conocido como la gema Corazón de Piedra Es una poderosa piedra preciosa Que puede usarse Para adivinar Donde se encuentra Esta maldad Hace muchos años El corazón de piedra Descansaba aquí Dentro de este santuario Los druidas de Kuldahar Usaban su poder Para aprender Sobre el equilibrio Y para observar Los asuntos de los hombres A lo largo de los reinos Pero un día Un aprendiz del templo Robó el corazón de piedra Y huyó de Kuldahar El joven druida Había crecido impaciente Con las enseñanzas humildes De su mentor El archidruida Y tenía ansias De poder propio Desapareció en las montañas Junto con el talismán Y ya nunca más Se recibieron noticias suyas Unos pocos años después Del robo Hubo rumores De que un culto extraño Se practicaba En un templo En estas montañas Se cree que el druida Ladrón Puede estar conectado De algún modo Con la aparición De este nuevo culto Si es así Entonces es posible Que la gema Corazón de piedra Se pueda encontrar Todavía Dentro de este templo Se rumorea Que el templo Yace en un desfiladero Lejos Al este De Kundahar He actualizado Vuestro mapa Para ayudaros A encontrar Vuestro camino Viajad al templo Y descubrid Si el corazón De piedra Está En verdad Allí Si es así Traedlo De nuevo A Kundahar Y yo Usaré su poder Para encontrar Las respuestas Que buscamos Muy bien Haremos lo que nos pidáis Bueno Pues parece que A ver Me deja ver Era aquí Templo del dios olvidado Ese es nuestro Siguiente destino Así que Aquí lo vamos a dejar Amigos Voy a hacer un guardado Ahí Y seguimos El próximo día Tendremos que Descansar Antes de marchar Para el templo Del dios olvidado Descansar En Kundahar Voy a aprovechar Para vender Algunas cosillas Comerciar un poco Sobre todo Con el hechicero De la torre Necesito conjuros Más potentes De ataque Para Yoshi ¿Vale? El bola de fuego O el rayo rampageante Me vendrá muy bien Por mi parte Nada más Ya sabéis Seguimos el próximo día Nuevo episodio De Icewind Dale Edición mejorada Os mando un saludo Cuidado mucho